En el día tan esperado Daniela, por favor, cálmate La polémica inicia Es un día muy especial para ti Y la vida de Daniela está a punto de cambiar ¡Esta mujer es un hipócrita! La otra calma del alma Hoy a las 3 y 30 de la tarde por Gama Con la mejor cobertura del país 40 años juntos